¡Xila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un te veo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! ¡Apuesto a que también hacen ruidos aterradores! ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo Me pregunto a dónde irá Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito ¡Cochecito! ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! ¡Parece totalmente hecha de ladrillo! ¡Pato! ¡Tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! Y ahora, ¿qué estáis pensando? ¡Ya! ¡Entiendo! ¡Sí! Pocoyo será el monstruo mono Y Pato el monstruo dragón ¡A ver, espera un momento, Pocoyo! Pato tiene razón Él era el monstruo dragón Y tú eras el monstruo mono ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? ¡Son criaturas diminutas! Y Pocoyo no las ha visto Porque se ha metido en el papel Del mono gigante ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato Les están asustando ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido Que ni siquiera me oyen Vamos a ver ¿Podéis gritar todos conmigo Para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! Pocoyo, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas No las veis porque se están escondiendo Mirad dentro de ese edificio ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto Amigos Aún os tienen miedo, Pocoyo Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos Ahora tenéis que arreglarlo ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? Sí, deberían reconstruir la ciudad Reconstruirla Sí, claro que sí Eso está mucho mejor Ya podéis volver, bolitas No hay por qué tener miedo Vuestra ciudad ha quedado como nueva Pero, ¿dónde está Pato? Además, les habéis construido un parque de atracciones ¡Qué bien! Pato, ¿tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El misterio del monstruo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos Mirad, ahí está Eli ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! Habías visto ya las piernas azules Comprendo ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón Está fingiendo No te enfades, Pocoyo Tu monstruo da mucho miedo ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato Tal vez haya un monstruo ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona Pato tampoco se ha asustado ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta ¡Oh! Eli y Pato ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! Seguro que estás deseando salir de esa caja ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto ¡Pero es que creen que eres un monstruo! ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo ¡Te vas a convertir en un monstruo de verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¿Diga? ¡Pato! Creo que Pajarito se está dando cuenta Sí, Pajarito, es Pajaroto quien está en la caja Pajarito, menos mal que lo has descubierto Pocoyo, Eli, Pato, no tengáis miedo, no es un monstruo de verdad ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo ¡Era solo Pajaroto dentro de la caja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué susto? ¿¿Dónde está hoy Pocoyo? ¿Qué susto? ¡Me has asustado mucho! Así que es tu nuevo juego, ¿eh? Muy divertido, Pocoyo. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Ay, Pocoyo, que me has vuelto a asustar! Te has escondido muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué tramas? ¡Pero Pocoyo! Creo que Pocoyo quiere que le ayudéis a decir ¡Bú! ¿Preparados? ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Bú! Pocoyo, puede que no a todo el mundo le guste este juego. No irás a asustar a Lula también, ¿verdad? ¡No! Menos mal. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre Lula! Pocoyo, no me digas que estás pensando... ¡Ay, madre! ¿Qué pasa, pajarito? ¿Quieres que Pocoyo te asuste otra vez? ¡Ay, Pocoyo, te lo estás pasando genial, ¿no? Vamos, Pocoyo, ya sabes que Pato es muy sensible. No creo que debas... ¡Oh, Pato! Te ha dado un buen susto, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Vía libre? Muy bien. No hay nada como una ducha relajante. El fondo del mar Parece un buen sitio para que le dejen a uno tranquilo, ¿verdad, Pato? ¡Oh, no puede ser! ¡Ah, sí! Un poquito de agua ¡Vale, Pocoyo! ¿No crees que estás exagerando un poco? ¿Yo? ¡No! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Eli por qué Pato está tan asustado? ¡Porque yo le hago un susto! ¡Está asustado! ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres que hagamos todos buh? De acuerdo Uno Dos Tres ¡Vamos, Pocoyo! No, no eres el único que puede asustar a los demás También tienes que dejar que los demás te lo hagan a ti ¿Ves? No es tan malo, ¿no? ¡Hasta puede ser divertido! ¡Pato, tú también puedes dar sustos! ¡Bum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Pato! ¡Y bravo por los juegos! ¡Eso ha estado bien, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Historias de Halloween ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween Hola, Nina ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás ¿Ves? Una momia terrorífica Un hombre lobo Y un pirata fantasma ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien Vamos a escucharlo Había una vez Un viejo pirata El pirata navegaba por un océano muy muy oscuro y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes ¡Estaba lleno de chuches! De repente surgió de entre la niebla un barco fantasma El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl Y convirtió a robar el baúl todas las chuches en Chuches Fantasma Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible temible e insoportable ¡Niño lobo! El niño lobo solo quiere jugar con el palo ¡Ah! Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia Que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta De picnic con sus muñecas Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía ¡Hicieron todos una fiesta de baile zombi! Pues a Nina no le da ningún miedo ¡Uy! ¿Quién será? ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡El susto de Pocoyo! ¡Feliz Halloween! ¡Preparados para una terrorífica noche de sustos! ¡A disfrazarse todo el mundo! ¿Pocoyo? ¡Algo me dice que tienes otra idea! ¡Shh! ¡Ah! ¡Los hermanos Chihuahua! Vas a llamarles para que les den un susto a tus amigos, ¿verdad? ¿Eli? ¿Pato? ¿Pato? Me pregunto dónde estarán... ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡E-Eli, eras tú! ¡Qué susto me has dado! ¡Ah! ¡Qué susto! Pero... ¡Nina! ¡Nina, me temo que tu disfraz no da mucho susto! ¡Venga, Nina! ¡Esa es la actitud! ¡Puedes hacer tu propio disfraz de Halloween! ¡Fenomenal! ¡Susto! ¡Ah! ¡Me encanta Halloween! ¡Y por cierto! ¿Tú no te vas a disfrazar? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Pocoyo! ¡El susto ha salido al revés! ¡Son tus amigos los que están asustando a los hermanos Chihuahua! ¡Oh! ¿Hola? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Veréis, hermanos Chihuahua, lo que está pasando es que... ¡No, monstruos! ¡Amigo! ¡Eli, pato, qué asusto! ¿Eli, pato? Pocoyón, me temo que les has asustado con esa careta. ¡Hola, Nina! ¡Vaya, qué disfraz tan bonito te has hecho! Pues sí, tenemos un pequeño problema. Con esas caretas tan terroríficas, todos están asustados de todos. ¡Bien dicho, Nina! ¡No os asustéis! Solo son disfraces de Halloween. ¿Verdad, chicos? ¡Eso es! ¡Viva la reina de los esqueletos! ¡Bravo por Halloween! ¡Y bravo por una amistad sin sustos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Viva la reina de los esqueletos! 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 ¡Gracias! 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 La poción de Halloween. ¡Wow! ¡Unos monstruos! ¡Rugo o trato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! Es Halloween. ¡Qué disfraces más espectaculares! ¡Sois unos auténticos monstruos! ¡Dais mucho miedo! ¡Hola, Eli! Eli, la bruja está preparando una pócima espeluznante con patas de araña, cola de labarto, brócoli... ¡No! ¡Que solo es crema de calabaza! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Más, más, más, más! ¡Eh, pato! Creo que os habéis olvidado de Valentina ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Chicos, mirad! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡El monstruo no está! ¡Se ha ido! ¡Pato dice la verdad! ¡Yo también he visto al monstruo! ¡Era grande y horrible! ¿No nos creéis? ¡Truco o trato! ¡No nos creen! Bueno, por fin ha llegado el momento ¡Truco o trato! ¡Ey! ¡Emini! ¡Mira Pulpo! ¡Una bruja! ¡Qué miedo! ¡Parece que no te ha asustado tanto! ¡Pulpo mira a otro monstruo! ¡Y este sí que es espeluznante con su...! ¡Vaya! Pues sí que eres exigente, Pulpo ¡Pulpo, cuidado! ¡Un vampiro! ¡Sí, el temible pato vampiro! ¡No te respiro! ¡Ah! ¡Valentina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El monstruo! ¡Lo hemos visto! ¡Os lo puedo explicar! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡No lo vais a creer! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡Oh, no! ¡Se han ido otra vez! ¡Pato! ¡Déjame explicarte! ¡Ya sé quién es el monstruo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo todo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Escúchame! ¡Ya sé lo que ocurre! ¡Lo que intento decirte es que Valentina... ¡No, no, no! ¡No, no, Pato! ¡No era eso! ¡Pato! ¡Lo que te quería decir es que el monstruo es Valentina! ¡Sí! ¡He visto a Valentina transformarse! ¡Sí, sí! ¡Pato! ¡Es Valentina! ¡Venga, Valentina! ¡Ensáñale a Pato cómo lo hace! ¡¿Lo ves? ¡Lo ves? ¡Valentina es el monstruo! ¡Chicos, por favor! ¡Tenéis que escucharnos! ¡El monstruo es Valentina! ¡Valentina, ya sabes qué hacer! ¿Lo veis? Por alguna extraña razón, Valentina se transforma en monstruo después de comer crema de calabaza. Valentina, creo que sé lo que te pasa. ¡No te sienta bien la calabaza! ¡Más no! ¡Pobre Valentina! ¡Le encantaba la crema de calabaza! ¡Eli tiene razón! ¡Puedes probar la sopa de calabacín! ¡Nada! ¡Qué bien! De ahora en adelante, solo sopa de calabacín para Valentina. ¡Bravo por los amigos y bravo por Halloween! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No me versenes! ¡Hola, Pocoyo! Me pregunto qué o quién está detrás de todo esto. ¿Alguna sugerencia? ¡Eli! ¡Es Eli! Pero, ¿a qué juega? ¡Wow! ¡Qué puntería! Yo creo que Eli está jugando al golf. ¡Un momento, Pocoyo! ¡Aguanta un poco! ¡Eli va a enseñarte cómo se juega al golf! ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Por qué no prestas atención y ves cómo juega Eli? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo sabe! ¡Pocoyo! Esto debe ser una broma. ¿Cómo quieres jugar al golf si Eli no te enseña? ¡Pocoyo! 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 ¡ shí! ¡Ten cuidado! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Voy a saber, No te convence, ¿eh? ¡Una trompeta! Si se lo pides a Eli, seguro que te enseña. Como una regadera. Eli, Pocoyo necesita tu ayuda. ¿Alguna otra idea genial? ¡Pocoyo sabe! ¿Te gustaría aprender a jugar al golf, Pocoyo? Está bien. Conozco a una experta golfista que podría enseñarte. De hecho, ya lo intentó hace un rato. ¿Sabes a quién me refiero, Pocoyo? Eli. ¡Deseña a Pocoyo! Ahora, observa a Eli y presta mucha atención, Pocoyo. Mira cómo lo hace. Creo que ya estás listo para jugar al golf. ¡Espera, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¿Os habéis fijado en el palo? ¿Podéis decirle a Pocoyo por qué el palo está mal? ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! Un golpe maestro. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por observar y aprender! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ya es de noche en el mundo de Pocoyo. Y Pocoyo y Pato se preparan para ir a la... Bueno, continúo. Pocoyo y Pato se preparan para ir a la cama. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato. ¡Pato quiere dormir! ¿Por qué no le decís a Pocoyo lo que tiene que hacer? ¡A la cama! ¡Irse a dormir! Sí, Pocoyo. Es hora de dormir. ¡No! Tenemos un problema. Pocoyo no quiere irse a la cama. Pero, Pocoyo, todos quieren dormir. ¿No tiene sueño? ¿Estás seguro? Pocoyo. Lo que Pato intenta sugerir es que necesita dormir. Y con el ruido de tu avión es imposible. ¡Qué bueno eres, Pocoyo! ¡Qué bueno eres, Pocoyo! ¡Qué bueno eres… Muy bien. Eso está mejor. Buenas noches. ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches. Pocoyo, puede que no sea el mejor momento para construir una torre. ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches. Pocoyo, tampoco es hora para jugar con trenes. Mírale, pato. Parecía imposible, pero se ha quedado dormido. Ahora por fin puedes dormir. Oh, no. ¿Qué pasa, pato? No puedes dormir, ¿eh? Déjame pensar. ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Qué tal un poco de música relajante? Nada. No funciona. Ya sé. ¿Y si le cantáis a pato una nana todos juntos? ¿Qué tal un poco de música relajante? Sí, cantaremos. ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Preparados? Un, dos, tres. Bien hecho. Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos. Buenas noches, pato. Buenas noches, Pocoyo. Y buenas noches a vosotros también. ¡Qué sueño! Adiós. Hasta la próxima. Hola, Pocoyo. Hola. Ah, y hola a pato en las alturas. Vaya, vaya. Veo que tenéis todo un sistema. Pocoyo lanza las piezas sin tregua y pato las coloca con mucha precisión. Y funciona. Realmente formáis un gran equipo. ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? Un castillo. Un castillo. Un castillo. ¡Exacto! Un castillo. Un castillo. Vaya. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyo, no creo que sea una buena idea Pocoyo, Pato, no es para tanto, no os enfadéis Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle Vamos, haced las paces, volved a ser amigos Pocoyo, Pato, no es para más bien Pocoyo, Pato Pocoyo, Pato Pocoyo, Pato Pocoyo ita Menos mal. Tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué está Eli tan disgustada? ¿Qué quiere que hagan Pato y Pocoyo? A lo mejor, si se lo decís vosotros, os hacen más caso. ¡Más fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Supongo que Pocoyo y Pato han aprendido a ser amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡ana! ¡Aaah! ¡acabar! ¡Aaah! 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 ¡Qué amable, Pocoyo! Dejar pasar a Pajarito antes que tú. Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos. Estamos todos mirando. ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¿A quién le toca? ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡Toca a Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? ¡No! ¡Así se hace, Pocoyo! ¡Oh, vaya, pero... ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, alguien que se lanzara con ella? ¿Qué pasa, alguien que se lanzara con ella? ¡Cuidado! 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 ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El silbato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Sí, yo también he oído algo ¡Ah, son tus pies! ¡Pies! Me pregunto qué habrá dentro de esa caja Quizá deberías mirar dentro Parece un silbato ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué se hace con un silbato? ¡Soplar! ¡Qué soplar! ¡Eso es! ¡Tienes que soplar! ¡Sopla! ¡Pero eso no es el sonido de un silbato! ¡Hola, Pato! ¿Buscas algo? ¡Pocoyo! Pocoyo ¿Te has dado cuenta de que cuando tocas ese silbato Pato cree que le están llamando? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Mira, Pocoyo ¡Tu silbato ha sacado a Pato de la ducha! Bueno, Pocoyo Ahora todos hemos visto que con ese silbato llamas a Pato ¿No crees que deberíamos guardarlo? Ya, Pocoyo Para ti es divertido, pero... ¡Me parece que estás haciendo enfadar a Pato! Ese sonido es muy distinto ¿Alguno de vosotros puede decirme ¿Quién podría acudir a ese sonido? ¡Eli! Pato A ti no te gustó cuando Pocoyo te lo hizo a ti ¿Te parece bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Eli! ¡No me digas que tú también vas a participar en esto! ¡Oh, oh, oh! ¿Alguno de vosotros puede decirme ¿Quién podría acudir a ese sonido? ¡Oh, oh, oh! ¡Lula! ¡Lula como Lula! ¡Correcto! ¡Es Lula! ¡Pocoyo! ¡No, no! Ese no he sido yo Lo siento ¡Pocoyo! 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 ¡Uy, uy, uy! Esto está yendo demasiado lejos ¡Pocoyo! 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 No más Pato, Pato Quizá no deberías tocarlo, pajarito Así es como empezaron todos los problemas ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bravo por volverse a hacer amigos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hasta la próxima! La pista de baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola Mira Hola, Eli Suelo con luces Un tocadiscos Música a todo volumen Luces ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! Guau, Pato ¡Qué ritmo! Bien hecho, Pato ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No Verás, Pocoyo Pato cree que no te gusta su baile Porque te da envidia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Gracias! 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 Realmente impresionante. ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! ¡Tolos! Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Ellie la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco ¡Cuando cuente tres, todos gritamos ya! ¿Preparados? ¡Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! ¡Pato está listo para pasar a la prueba de saltos! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Oh! 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 ¡ dri! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver si estaríais dispuestos a echar una carrera! ¿Preparados? ¡De nuevo todos en la pista! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos. ¡Eres el ganador! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ya sabemos quién es el ganador! ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! ¡Pato! ¡Me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo! Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato ¡Pato! ¡Zapatitas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato ¡Hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Piértete, Lula! ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿pero qué le pasa hoy a todo el mundo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¡Un juego! ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! ¡Ya estaba ahí, Eli! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! ¿Sabes que tienes que esconderte, verdad? ¡Ah! Bueno... ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Diez y nueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! ¡Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina! ¡Lula! ¡Pero Pocoyo! ¡Lula no estaba jugando! ¡No estaba escondida! ¡Parece que Lula ha encontrado algo! ¡Eli! ¡Pocoyo es el mejor! ¡Body! ¡Pajarito quiere que te estés quieta, Lula! ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! 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 ¡Pato! ¡Y aquí viene el campeón del escondite! Os habéis escondido todos muy bien, pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada. ¡Eres una perrita muy lista! ¿Lista? Pocoyo ha encontrado. Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho. ¡Pocoyo! ¡Vete! Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo. No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera. ¡Pocoyo encuentra! ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Dice las huellas! ¡Huellas! Sí, está claro que vino por aquí, pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! ¡No la encontramos por ningún sitio! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí, Lula! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser ¡Pato! ¡Vaya! Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta ¡Ja, ja, 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 ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Intenta la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! Autobús. Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres sándwiches. ¡Muy bien! Tres sándwiches. ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... Tres manzanas? Tres manzanas. ¡Tres manzanas! ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! ¡Mirad! Viajar es muy divertido, pero viajar con los amigos es aún mejor. ¡Viajar! Si viajas en un autobús. ¡Autobús! O si viajas en el tren. ¡Tres! Si viajas en un autobús. ¡Avión! 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 Si viajas en un autobús. ¡Avión! ¡Avión! Si viajas en un autobús. Si viajas en el tren. ¡Tres! Si vuelas en un avión. ¡Avión! ¡Avión! No olvides tu maleta. ¡Maleta! 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 ¿Qué tienes ahí? Bloques. ¡Ya veo! ¡Cuántos bloques! ¡Qué divertido! ¿Y eso qué es? Un puzzle. ¿Un puzzle? ¡Qué bien! ¡Pelota! ¡Y una pelota! Me parece que ya está todo listo para empezar a jugar. El baile de los hermanos marcianos. Caja de juguetes. Caja de juguetes. Es una caja para los juguetes. Monopatín. Monopatín. Es un monopatín. Música. Muñeca. Muñeca. Es una muñeca. Me gustan las muñecas. ¡Hola, Pato! ¿Sabéis con qué está jugando Pato? ¡Una pelota! ¿Pato está jugando con una pelota? ¡No! Creo que Pocoyo quiere jugar a la pelota él solo. ¿Y sabéis con qué está jugando Valentina? ¡Con un puzzle! ¡Un puzzle! ¡No! Pocoyo quiere jugar él solo con el puzzle, Valentina. ¿Podéis decirme con qué está jugando Eli? ¡Con los bloques! ¡Los bloques! ¡No! Pocoyo quiere jugar con los bloques, el puzzle y la pelota él solo. ¡Por fin! ¡Ya puedes jugar solo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice! Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar! ¡Eso es! ¡Andar es divertido! Pulpo dice... ¡Saludar! ¡Eso es! ¡A saludar! ¡Pulpo dice! ¡Saludar! ¡Eso es! ¡A saludar! ¡A saludar! Pulpo dice... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Alguna! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿Qué pasa, Pocoyo? Lo siento ¿Ahora te gustaría jugar con tus amigos? Lo siento ¿Podéis decirle a nuestros amigos lo que quiere hacer Pocoyo? ¡Jugar! ¡Sí! Pocoyo quiere jugar a la pelota con vosotros ¡Sí! Algunas veces jugar solo es divertido, pero también es divertido jugar con los amigos ¡Jugar! Con el puzzle La pelota Con los flotes ¡Sí! ¡Fuzzle! ¡Pelota! ¡Floques! Con juguetes De la caja ¡A jugar! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Fuzzle! ¡Pelota! ¡Floques! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Oh, a jugar! ¡A jugar! ¡Bien! Vamos de camping ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña Un saco de dormir Y una hamaca Camping ¡Ah, ya veo! ¡Os vais de camping! ¡Estupendo! Una linterna Buena idea Pronto se hará de noche ¡Eli también tiene una linterna! Pato ¿Te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, pato! ¡Oh, vaya! La siesta De pajaroto ¿Una hamaca? ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! Un saco de dormir Se puede dormir ¡Adiós! ¡Se puede dormir! En fin Buenas noches ¡Oh, pato! ¡Qué susto! ¡Coyo! ¡Me has asustado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí que da miedo! Bueno Ya es hora De irse a dormir ¿Qué ha sido eso? Pocoyo ¡Pato ha escuchado Un ruido espeluznante! ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis Seguro que no es nada Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora Llegó la hora de comer Algo rico Me parece que pato Ya está listo Para pedir Dos Plátano Muy bien Dos Plátano Oh, vaya Y si ahora pides Dos pillas Dos pillas Pobre pato ¿Potéis decirle a pato ¿Cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Una! ¡Eso es! Dos Ya es de día Por fin Otra vez Ese ruido ¿Podéis decirle A nuestros amigos ¿De dónde viene Ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! Solo era pajaroto Bueno Ya es hora De recoger todo Ha sido una noche Muy larga Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampa Acampa Junto a un árbol Bajo las estrellas Duelvo en mi saco Acampa La linterna La linterna Acampa La linterna Misión espacial Misión espacial Hola a todo el mundo Hola ¿Qué estáis haciendo? Un cohete ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ignición ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato Bienvenidos a una nueva clase Con el profesor Pato Ahora prestad todos mucha atención Hoy vamos a hablar sobre el espacio Esto es el sol El sol Y esta es la luna La luna Planetas Estos son los planetas Y las estrellas Pajarito ¿Puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito que son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Estrellas! ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio Con la garantía del profesor Pato ¡Lo lograsteis, Pocoyo! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Volad! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el sol! ¡Correcto! ¡Es el sol! ¡Pato! ¡Pato! ¿Vas a pilotar? ¡Oh! ¡Eso no es un planeta, Pato! ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La luna! ¡Es la luna! ¡Sí! ¡Es la luna! ¡No! 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 ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice! ¡Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Correr! ¡Eso es! ¡A correr! ¡A correr! ¡Pulpo dice! ¡Reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! ¡Pulpo dice! ¡Bailar! ¡Bailemos! ¡Bailar! 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 ¡Zulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Alguien está llamando a la puerta! ¡Ah! Son los padres del pequeño marciano ¡Ya veo! Solo era un juego Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa ¡Vamos a decirle todos adiós! ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión ¡Adiós! ¡Adiós! Vuelo a las estrellas Buscando un planeta Vamos hacia el sol Vamos a la luna Vuelo a las estrellas Vuelo a las estrellas Buscando un planeta Vamos hacia el sol Vamos hacia el sol Vamos a la luna ¡Cocinando con Eli! ¡Hola Eli! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que lo adivine? Vamos a ver. Un delantal. Una nevera. Y un horno. ¡Una tarta! ¡Estás cocinando una tarta! ¡Qué rica! La tarta se pone encima de la mesa. ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Elly dice que tendréis que cocinar otra tarta! La siesta de pajaroto. ¡Hola, Pocoyo! ¿Una silla? ¡Silla! ¡Silla! ¿Una tarta? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Tarta! ¡Adiós! ¡Tarta! ¡Adiós! ¡Tarta! ¡Tarta! ¡Es un delantal! ¡Eli quiere que metas eso en el horno! ¿Eso es el horno? ¡No, no! ¡Es una nevera! ¿Y eso es el horno? ¡Sí, sí, sí! ¡Es el horno! ¡Eli quiere que lleves eso a la nevera! ¿Nevera? ¿Eso es la nevera? ¡No, no, no! ¡Es el horno! ¿Nevera? ¡Sí! ¡Muy bien! Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Cinco Manzanas ¡Muy bien! ¡Cinco manzanas! ¡Oh! ¿Y si ahora pides Cinco champiñones? ¡Cinco champiñones! Cinco champiñones ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cinco! ¡Cinco corazones! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Oh, no! ¡Es Valentina! ¡Rápido! ¡Pone en la mesa! Vasos Platos ¡Dos prisa! Velas Sillas ¡Rápido! ¡Debajo de la mesa! ¡Presa! ¡Es una tarta para ti, Valentina! ¡Vaya! ¡Se la ha comido toda! ¡Tendréis que hacer otra tarta! Tengo una nevera Tengo una nevera y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera, tengo una mesa Tengo sillas sin pastel que hacer Hornos, neveras, levantal, pastel, mesa, sillas Tengo una nevera y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera, tengo una mesa Tengo sillas sin pastel que hacer Pocoyo Mago ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Eso es un sombrero mágico? Sí ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí ¡Genial! ¡Pato! Pato, Pocoyo quiere hacerte un truco de magia Va a ser muy divertido ¡Tarán! ¡Telos! ¡Dedos! Digamos todos dedos ¡Dedos! Ahora palabra ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez Un dinosaurio y una hormiga Que estaban jugando juntos Cuando de repente Apareció un fantasma Y poco después Desaparecía La hormiga y el dinosaurio Fueron a dar un paseo en bici juntos Y de repente El fantasma apareció otra vez Y después Desapareció Se fueron de merienda Y el fantasma Volvió a aparecer Y después Desapareció con un sándwich Se pusieron a jugar a las cartas Y el fantasma Apareció de nuevo Y después Desapareció Se subieron a un avión Y el fantasma Se les apareció también Y después Desapareció Entonces un día Cuando el fantasma Apareció de nuevo Todos se pusieron A jugar a los fantasmas Y se lo pasaron Muy bien Fin Fin Es pajarito Vamos rápido Vete con pato Pocoyo Pajarito también quiere ver Un truco de magia Mira Pocoyo Pocoyo va a hacer otro truco Mano Una mano Sí Pues otro Digamos todos Mano Mano Ahora cadávera ¿No está? La mano de Pocoyo Ha desaparecido Vaya Adivina El animal Hola Pocoyo Ah Ya veo Estás muy concentrado En ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos Para terminar el dibujo? ¿Y ahora Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? Es un hipopótamo Un hipopótamo Es un hipopótamo Ahí va Valentina ¡Pocoyo! Pocoyo Pocoyo Valentina también quiere ver un truco ¡Pie! Vale Digamos todos ¡Pie! 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 ¡Tarán! ¡El pie de Pocoyo ha desaparecido! ¡Increíble! ¡Ya veo! ¡Así es como se hace! ¡El pie de Pocoyo no había desaparecido! ¿Qué dices, Pato? ¡Que ya lo sabías, eh! ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves Mi mano puedes ver y ahora no la ves Puedes ver mi pie y ahora no lo ves ¡Aparecen otra vez! ¡Esto es pura magia! ¡Mano! ¡Pie! 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 ¡Esto es pura magia!